¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué 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 haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Cómo es la cancióncita? y no pudo tirar no puede ser aunque no sea de la lista creo que aclara creo que sí aclara la lista de la lista de los músicos de esa lista que tiene el sábado de la tira